Los residentes del estado de San José ahora tienen acceso a una clínica comunitaria a solo un par de millas de sus hogares. Hola, bienvenida. La clínica Bay Area Community Health acaba de abrir sus puertas sobre la calle Maquí con la vía White. La necesidad en el estado de San José es grande. Hoy en día sabemos que hay más de 15 mil miembros de la comunidad que ocupan servicios médicos y nosotros esperamos que a través de nuestros servicios podamos brindar cuidado a estas personas. Jazmín nos dio un tour por estas nuevas instalaciones que ya están abiertas para brindar servicios médicos a la comunidad. Muchísimo necesitaba porque hay muchos lugares que no quieren ayudar a la gente. Porque no son de aquí o porque no tienen papeles o X cosas, ¿verdad? Pero como le digo, qué bueno que abrieron este lugar. Por décadas Héctor ha vivido en el área y explica ahora que se enteró de la inauguración quisiera venir con sus nietos. Dice que la ubicación es muy conveniente porque hay estaciones de autobús al frente y quedan en una plaza comercial que ya de por sí frecuentan. En nuestras clínicas es muy fácil. Si el paciente es mayor de 18 años, se le pide únicamente si tienen disponible una tarjeta de identificación. Reservamos toda la información de todos nuestros pacientes, sean indocumentados o con sus documentos. Pueden tener la confianza que aquí pueden recibir su cuidado médico y que toda esa información se va a mantener segura. El primer paso para recibir servicio en la clínica es que realice una cita. Esto lo puede hacer en el número telefónico 510-770-8040. Ofrecen todos sus servicios en español y abajo justo. Y el presidente de la compañía explica tienen 35 clínicas comunitarias en el área de la bahía, por lo que no importa el servicio o especialidad que necesite, lo encontrarán para usted. Pero el mensaje que siempre queremos compartir a nuestra comunidad es que siempre tomen su salud en cuenta, que vayan a sus cuidados preventivos, háganse las revisiones que se tengan que hacer y que no tengan miedo de recibir servicios médicos por sea al costo o sin tener seguro médico en nuestras clínicas. Eso no importa, venga usted a recibir servicios. Desde San José Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.